A Sergio Groisman, a estas relaciones tóxicas, escuchamos el audio. Estás re loca, Talía, vos solamente me querés hundir, yo jamás te pegué, jamás te pegué, estás re loca. Ah no, lo me pegaste. Nunca te pegué, vos me cagabas a Pablo, a mí todos los días me clavaste un cuchillo, me hiciste un montón de cosas. Tengo pruebas, tengo el video cuando me clavaste el cuchillo, bol***. Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenés maldad. Así que contrataste a sicario para matarme, ¿te va a pintar esa? Sicario, sos un banana, si yo no quiero lo hago, a mí no me jodas. Dejá de amenazarme de muerte, me querés denunciar, me querés mandar sicario, estás re flasheando conmigo. Tengo un re hambre, bol***, un re hambre, de ver que bien desgollado, vibrado. Que te corten primero los brazos, las piernas y después te maten, hijo de cuchillo, lo mismo que te mereces, comiendo no te mentás. Yo jamás te toqué, bol***, me querés mandar a matar con lo bueno que fui con vos, estás re mal de la cabeza, la droga te quemó la cabeza. Qué hueco, qué me mantuve, me robaste. No te robé, vos me robaste la soga de oro, vos sos la chorra, vos estás re mal de la cabeza. No sé qué enfermedad tenés en la cabeza, pero no me molestés más, dejame tranquilo. A mí no me molestés más, no me molestés más, moriste, bol***, no me jodas, porque estoy re caliente. Y caliente hago cosas, re macabra, a mí no me calenté. No te robaste. No te robaste. No te robaste.